La cuenta regresiva continúa. Faltan tan solo tres días para el gran desfile cívico-militar. Este año estaremos representados por la columna naval Pedro Sainz de Baranda. Integrada por hombres y mujeres que... En el mar. En el aire. Y en la tierra están... ¡Vamos a vivir a México! ¡Vamos a vivir! ¡Síguenos en redes sociales!